Te queremos mejor alimentado. Ahora te trae recetas para todos los días. Hoy sorprende a tus seres queridos con unas chuletas de pavo en salsa de maracuyá. Para esta receta necesitas una bandeja de chuletas de pierna Mr. Pavo, una taza de jugo de maracuyá, una cucharadita de salsa de soya gustadina, una cucharada de miel de abeja, una cucharada de azúcar morena, un cuarto de taza de ron, una cucharada de cebollín picado, sal y pimienta al gusto. Revisa esta receta en www.tqma.tv Sal, pimienta, las chuletas de pavo y dóralas en una sartén caliente. Retíralas y reserva. A la misma sartén incorpora el ron y deja evaporar el alcohol. Añade el jugo de maracuyá, la miel de abeja, el azúcar morena, salsa de soya gustadina y deja reducir hasta que espese a fuego medio. Incorpora el cebollín, rectifica sal, pimienta y une las chuletas a esta preparación para que se calienten y se mojen con la salsa. Sirve acompañado con un arroz a la jardinera. Querida Elena Vibar, muy interesante tu pregunta. Ahora puedes preparar recetas con Mr. Pavo todos los días, ya que sus presentaciones en bandeja te permiten variar el menú de la semana. Esta receta rinde 5 porciones, su costo es de 89 centavos por porción y tiene 137 calorías. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.